Amigas, amigos de Tres Grados Streaming, me da mucho gusto saludarlos. Hoy aquí en el sede de grabación se encuentra con nosotros Alejandro Zorrilla, el exdirector de Cultura de Santa Cruz, Jojo Cotlán. Director, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días, mucho gusto. Al contrario, gracias por estar aquí con nosotros en Tres Grados. Platíquenos, ¿qué es esto del martes de brujas? Mucha gente lo hemos escuchado y decimos, ¡Ah, martes de brujas a comer tamales, a tomar atole y a disfrutar de un concierto! Pero, ¿cuál es el trasfondo de esa tradición? No, realmente lo que viene a llevarse a cabo en esa tradición es recordar un acontecimiento que se suscitó más o menos en la época de la colonia que fue durante la construcción del templo. En esa época, pues como todos sabemos, no contábamos con energía eléctrica. Claro. ¿No? O sea, algunas partes de Oaxaca apenas empezaban a poblar. En este caso, Santa Cruz, Jojo Cotlán, empezó la construcción de un templo donde los pobladores iban, eran los que daban la mano de obra, pero en las noches, en las noches las señoras les iban a dejar tanto de comer, o sea, de cenar, su atolito, sus tamales, tamales tradicionales que eran de fricolón, su atole de panela, ¿no? Pero, este, se alumbraban con unas teas, que eran ocotes, ¿no? Alumbrandose ahí a las calles, que similaban unas brujitas. Por eso mucha gente le decía, las brujitas, ahí vienen las brujas, ¿no? Entonces, en esa tradición se empezó a llevar a cabo a partir de la época de la colonia. Ahí nació lo que es el tema de brujitas, ¿no? Entonces, este, se vino, pasando el tiempo, ya ahorita con, hace aproximadamente 40, 41 años, hubo un grupo de personas en el que empezó, de ahí de la población, en tratar de rescatar esa, esa anécdota y darle vida a esa tradición, ¿no? A partir de, hace 40 años se empezó a darle la temática cultural, lo que es llevar a algunos grupos culturales, poco a poco fue creciendo esa tradición, las brujitas fueron cambiando, pasaron a hacer velas, pasaron a hacer, este, también, este, figuras de hojalata, famosas quinques, y así fue evolucionando lo que es el tema de las brujitas. Pero, realmente, su trasfondo de esto es conmemorar la época de la construcción de la parroquia, de lo que es la iglesia de Santa Cruz de Bogotlán. Y que la mayoría de las personas que hemos ido a echarnos un tamalito y un atolito, precisamente desconocemos esa parte de la historia, que ahora que ya lo sabemos, bueno, pues ahora que ya se acerca la fiesta, director, platíquenos la fecha, quienes vienen, porque de repente, como que la cartelera es lo que llama muchísimo la atención de toda la gente, tanto de Santa Cruz de Bogotlán, como de todos los municipios aledaños, incluso hay personas que vienen de las regiones del Estado. Así es, este, nosotros empezamos a partir del 20 de febrero, que todo el primer martes de brujas que se le conoce, siempre va a caer después del miércoles de ceniza, el siguiente martes. En esta ocasión, pues, empiezan antes, que es el 20 de febrero, y tenemos la participación de Estelar de María León. Después, el 27 de febrero, tenemos a la Internacional Sonora Santanera. El 6 de marzo, tenemos a lo que es Río Roma. El 13 de marzo, tenemos a los terrícolas de Néstor Daniel. El 20 de marzo, a Alex Sintec, y cerramos el 27 de marzo con Napoleón. Si nos damos cuenta, es una cartelera bastante variada, para todos los gustos, los géneros. ¿Por qué? Porque Jojo es un pueblo, además, de mucha tradición, pero también preocupado en que los jóvenes también tengan espacios donde esparcirse un rato. Ahora, el director llama mucho la atención que estos conciertos siempre han sido gratuitos. Entonces, digo, erogar el dinero para, de repente, cubrir las necesidades básicas de que la renta de iluminación, de sonido y todo lo demás, más las necesidades de cada artista, que ya son de manera independiente. Pero se hace un esfuerzo para poder cumplir con esa tradición año con año. Pero no nada más rescatar, difundirla, y darle la proyección que realmente debe de tener. El esfuerzo que se hace, pues sí es grande, pero también es importante decirles que contamos con la colaboración de los artistas. Los artistas, antes de venir, nos preguntan a qué tipo de evento van a venir, si va a ser de cobro, si se va a cobrar algún beneficio de paga, o si va a ser gratuito. Entonces, al momento que ellos se enteran de que es cultural y que es un tema abierto a todo público, pues también ellos en ese aspecto nos apoyan. En el cohesión, ¿sabes qué? Mira, si yo venía cobrando tanto, ¿sabes qué? No, mira, es cultural. Ahí está el... El moche. El moche. Ahí está el apoyo. Nada más dame, apóyame con el transporte o apóyame con esto, ¿no? Y encantado yo estoy ahí. Y creo que nos hemos dado cuenta que el año pasado fue un éxito. Tal fue el éxito de los mártires de Brugas, que nos da gusto decir que en una encuesta nacional, nacional, estábamos, hasta el mes de junio, estábamos ocupando el tercer, cuarto lugar de los festivales culturales, ¿no? De proyección, ¿por qué? Por el tipo de proyección que se le da, los artistas que han venido, y al final de cuentas que es un espectáculo para el pueblo. Exactamente, director. Y ya que prácticamente tenemos el primer martes de Brugas a la vuelta de la esquina, las recomendaciones principales para todas las personas que quieran asistir a degustar de los tamales, de la tole, pero principalmente de este tipo de espectáculos, ¿cuáles serían? Porque de repente todos quieren como que llegar en el automóvil propio y llegar ahí a dos, tres cuadras de la expanda municipal, pero pues tiene sus complicaciones, ¿no? ¿Cuáles serían en ese sentido las recomendaciones? Bien, aquí es importante recalcar que es un esfuerzo, no nada más de la dirección de cultura, sino es un esfuerzo coordinado de varias direcciones, como viene siendo la de seguridad pública, la de vialidad, logística, fomento económico, comercio, salud, todas vamos de la mano para precisamente que el visitante se sienta con la seguridad de dejar su automóvil a tres, cuatro cuadras y sepa que al regresar va a estar bien resguardado por la seguridad que tenemos en Santa Cruz con Gotland. Aquí estamos pensando tener espacios donde puedan dejar su automóvil no muy lejos, ¿sí? Tres, cuatro cuadras y donde ellos puedan caminar, porque hay que ser muy claros en esto. Jojogotlán es un pueblo todavía que conserva sus tradiciones, por lo tanto sus calles todavía son pintorescas, ¿no? Sí. Sus calles todavía son algunas angostas, en donde muchos, es obvio que queremos llevar el carro hasta el parque, ¿no? Casi, casi, ¿no? Pero aquí yo les recomiendo, la verdad, que lleguen temprano, porque como es abierto al público aquí, aquí el presidente municipal es el que nos ha inculcado que no hay sola VIP como se venía haciendo. Sí. Aquí quien llegue temprano se sienta... Hasta adelante. Hasta adelante, ¿no? Él mismo pone la muestra, nosotros como administración hemos escuchado lo que nos dice que los anfitriones somos nosotros, por lo tanto nosotros tenemos que estar cuidando al visitante. Nosotros tenemos que hacerle lugar al visitante, ¿por qué? Porque nosotros somos los que estamos organizando la fiesta. Entonces, a ellos sí les recomiendo que lleguen temprano más que nada. Bebidas sembrantes no se venden ahí, y en caso de que lleven algo, la misma autoridad va a decir, ¿sabes qué? Por seguridad, no se permiten latas, no se permiten envases de cristal, nada, ¿sabes qué? Por favor, hay que conservar aquí lo que es la tranquilidad del evento y más que nada reforzar que es un evento familiar, en donde las familias van, no nada más es exclusivas de un sector, ¿no? Claro, van niños. Van niños, van señores grandes, van jóvenes, no tan jóvenes, ¿no? Entonces, esa es una de las principales recomendaciones. Lleguen temprano, lleguen temprano porque, la verdad, a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, esto ya está a reventar, ¿no? Sí, ya está llenísimo. Y por tradición es en el parque, y el parque es un lugar que sí tiene capacidad para 10, 12 mil gentes, pero hasta ya nada más. Sí, la cosa es. Y la verdad, este elenco, pues atrae mucha gente, ¿no? Sí, bastante, digo, entonces a llegar temprano, si usted lleva una sombrilla, no importa que se me asolea y medio día, pero la cuestión es que llegue a buena hora para encontrar el buen lugar. Ahora bien, director, en cuanto al cartel, algo muy interesante. Hace algunos meses, yo recuerdo, se abrió una convocatoria para todos los habitantes, principalmente los jóvenes que estuvieran interesados en la cuestión cultural. Y en este año el cartel trae una imagen muy significativa. Platíquenos un poquito de todo este proceso que se dio. Sí, aquí lo que una de las inquietudes de que los jóvenes sientan que su autoridad está también para servirles a ellos, ¿no? Y en esta cuestión se lanza la convocatoria para los jóvenes del municipio que plasmen lo que ellos piensan, lo que les han contado sus abuelos en una obra, en una pintura, en la cual en esta ocasión recibimos 11 participaciones, de las cuales 10 eran de diferentes técnicas y una era digital. Aquí se selecciona muy bien la imagen que nos va a representar, que reúna todas las características, tanto lo que significaba en el pasado como lo que viene siendo. Entonces se eligió esta pintura y esta fue la ganadora, la cual estará exhibida ahí dentro de lo que es los martes de brujas, en una parte de ahí también del parque, estarán exhibidas estas obras, para que ellos no nada más vean la ganadora, también vean que hay mucho talento en cojo, nada más es cuestión de brindarle los espacios. Que es lo importante, ¿no? Que eso es lo importante. Y en cuestiones del elenco, una de las inquietudes que hemos tenido en la dirección de cultura igual, es aprovechar la proyección que traen los artistas para que nuestros artistas locales también se proyecten. Claro. Es un espacio donde ellos también se van a dar a conocer. Digo, abrirle a un Celso Piña, en este caso, abrirle el concierto a un Napoleón, muchas veces la gente de Jojo no cree, oye, es que yo le voy a abrir a Celso Piña. Sí, créetela. Sí, ¿no? Créetela. No me van a poner un escenario alterno. No. No, vas a compartir el mismo escenario del Señor. No, es que otros años sí, pero ahorita la inquietud es de que nuestros artistas tienen que ser valorados por nosotros mismos. Claro. Si nosotros mismos no les damos el valor que ellos representan, difícilmente van a escalar esas alturas. Entonces, aquí el escenario es para ellos. Tanto es así que abren los artistas locales y cierran también los artistas locales, ¿no? Abren antes del artista estelar, pero también cierra uno. Digo, para que haya todo tipo de manifestaciones también culturales ahí. Aquí el programa dura tres horas culturalmente. Cultura popular, vamos a llamarle, porque tenemos que ir educando también a nuestros jóvenes de que la cultura no puede ser aburrida. Es atractiva. Claro. Y en este caso, las tres horas vienen siendo una representación de los Martes de Brujas, un grupo cultural que puede ser un trío, una rondalla o una representación, en este caso vamos a encontrar con una representación de Justlahuaca y el artista estelar. Y terminando el artista estelar, podemos meter un grupo o algo para que continúe una hora más la fiesta. La cuestión es que va a estar buenísimo. Entonces, recuérdenos nuevamente el inicio y el final, por supuesto. Claro que sí. El inicio es el 20 de febrero, a partir de las 7 de la noche. Empezamos con el tradicional toque de caracoles. Claro. Que eso es el que indica que en ese momento se está iniciando lo que es la tradicional noche o los tradicionales Martes de Brujas. Anteriormente el caracol era para eso, para avisarles que estaban llegando las señoras y ahora se está utilizando de esa manera, tratando de rescatar. Y son jóvenes de la población que nos lo toca. Director, ¿algo más que desea agregar para toda la gente? Simple y sencillamente invitarlos. Invitarlos a que nos acompañen todos los martes. Todos los martes van a estar, la verdad, van a estar muy bien todos los martes. Y confíen, las autoridades de Santa Cruz Jocotlán, estamos haciendo un gran esfuerzo para que ustedes se sientan cómodos, seguros y que vayan con un buen sabor de boca y se queden con un buen sabor de boca. Disfruten de nuestros tamales que son tradicionales y Jocotlán los va a recibir con los brazos abiertos. Bueno, pues ahí tienen entonces las palabras de Alejandro Zorrilla, director de Cultura de Santa Cruz Jocotlán. Director, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes si están invitados. Ah, pues por supuesto que por allá andaremos. Así es que ahí tienen la invitación, amigas, amigos de Tres Grasos Streaming, muy al pendiente de lo que seguiremos compartiendo con ustedes. ¡Gracias!